Bienvenidos a mi canal para otro vídeo en el vídeo pasado con conseguimos el teletransportador hablamos un ratito del del lore entramos al bosque hablamos con el árbol de eku y básicamente nos dio un reto para la espada que nos hizo entrar a una especie de dimensión dentro de la espada o algo así completamos parte del reto pero resulta que no es lo único que hay aparentemente hay más retos que tienen que ver con la espada maestra y por ello en este vídeo vamos a continuar con el reto de la espada a ver qué es lo que nos depara y qué es lo que vamos a encontrar al final y por lo menos mira aquí podemos entrar desde la zona inicial o desde la zona intermedia que imagino que es de donde me quedé la última vez o algo así así que vamos a ver eso zona intermedia elegido por la espada en nombre de la diosa ilia te ofrezco la posibilidad de enfrentarte al santuario de la espada para llegar a conocer el auténtico poder de la espada maestra debes hacerte más fuerte para adquirir una mayor fortaleza física y mental debes deshacerte de todos los obstáculos de este lugar este santuario es un lugar misterioso e ilusorio donde todo es posible cualquier posesión que adquieras dentro de estos confines permanecerá aquí cuando vuelvas a tu mundo elegido por la espada sal victorioso del santuario de la espada y podrás contemplar el auténtico brillo de su hoja zona intermedia santuario de espada ok uy yatra acabo de llegar y además está que buen recibimiento no sé ea diadre ea muñeca toma cabrón diablo yatra bueno pero por lo menos ya tengo un arma ah mira que hay otra todo es posible literalmente porque está saliendo viento del piso no mentían cuando decían que todo es posible allá y le ovviamente Ay, corre Ay, corre Ay, corre, corre, corre Toma Bueno Eso no estuvo tan mal Qué brutal Bueno Vamos al siguiente Fíjate En el primer video De este reto De momento como que me decepcioné Porque aunque me gustó Lo que hice Vi que se acabó tan rápido Yo aquí pensando A lo mejor son 40 pisos Y de momento Como en el séptimo Se acaba Ya, no puede ser Pero cuando veo Que hay más Ahí fue que dije Oh, diablo Qué brutal Venga acá, cabrón Toma Toma No, no, no En serio Me acabo de matar Ah, ok Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No No Toma. 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 Toma Tiatre, vete Vete, vete Vete, por qué eres un cabrón What the fuck Tipo, cabrón Qué fucking psycho Gracias Wow Ya lo mano, mira la vida que me dejó Y solamente me dio dos veces Fucking tiatre, mano Ya, traigo, vete pa'l carajo Ah Me parece bien divertido Tener, poder hacer esto O la parabola Ah, estos cabrón Él me saluda y todo Ya, se murió Que por qué Yad, yadre ¿Se imaginan que se hubiese perdido Ese, ese, ese Ese cofre Espada de pluma Espada de doble filo Empleada por los Ornides Destaca por su extrema ligereza Dado que se diseñó Para que pudiese transportarse Fácilmente en el aire Interesante Yo no me acuerdo Haber usado Una espada de estas nunca Dejame ver Filete Filete que no está cocinado ¿Cuántos pisos en realidad Tendrá esto, no? Porque si estamos en el intermedio Me imagino que en algún momento Va a venir y decir Oh, avanzado O algo así Y ahí sí que Si estoy sufriendo Con esta bobería Yadre What the fuck, dude What the fuck, dude Por lo menos Lo más que abunda En este reto Son las flechas De verdad que sí Me gustaría que abundara La comida, por lo menos Mira eso Oh What What Ni siquiera estaba mirando What No Adiós 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 Esta vez sí que voy Enojado Esta vez sí que voy En serio Mira, esta vez quedó vivo Bye, bye Bye, bye Ok Solo queda uno Este no es tan pendejo Como el otro Este corre por el piso Este sí que no se va a dejar matar Abro No, 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 no Toma Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Está bien eso Estoy contento con cómo quedó esta vez Apenas acabo de empezar Y ya Les juro que lo que quiero es llegar a una zona intermedia Donde pueda descansar Y cocinar Porque es lo peor de esto No, espérate Espérate, espérate Quiero llegar allá arriba Es que el viento Ya ellos saben lo que hacen El viento no te va a dejar Lanza emplumada Lanza empleada por los Ornis Está elaborada con material resistente Y puede usarse en pleno vuelo Wow Eso está cabrón Ya, diablo Toma ¡Ea, puñeta! Otra vez No puede ser 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 Si a la madre ¿Quién es el cabrón? ¿Eres tu hijo, puta? ¡Mira, cabrón! ¡Mira, cabrón! si ha estado viendo mi lespa y de los diversos y hasta ahora y viste el vídeo pasado de estas pruebas de la espada que comencé a hablar sobre los posibles lugares donde estamos no sé a qué significa este sitio porque es como si estuviésemos adentro de la espada o en otra dimensión provocado por la espada de alguna forma u otra incluso llegué a hablar sobre la posibilidad de que esto podría ser el reino sagrado o algún puente entre la realidad y liana y el reino sagrado no sé muchas de esas lo que era yo quiero saber qué opinas tú no creo que lo pregunté en el vídeo pasado quiero saber qué opinas tú sobre eso así que si estás viendo este vídeo me gustaría que escribiera en los comentarios y atrévete para el carajo las explosiones aquí son bien cabronas mira para allá morí otra vez dios mío yo no puedo creerle toda la vida que me quita con esa puta mierda bro ni si suena no que ocurre no 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 debunk what the fuck 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 nigga what the fuck in this place no hay descanso no hay descanso porque ellos tiran esa mierda déjame ver si puedo comerme algo fíjalo aquí mira para allá mira 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 va ahí aaaahhhhhh what the fuck aaaaahhhhhh aaaaahhhhhh ya abro la atención la atención Ficha explosiva. Mira que las necesito. Muy bien. Ahora me siento mucho más seguro. Mucho más seguro. Este cabrón de aquí. Hablando en serio. Con toda la proeza técnica que tiene este juego en cuanto a las leyes de física y dinámica. Y lo realista que ha sido hasta ahora eso. Hay que darle crédito a Nintendo porque hizo un buen trabajo con eso. Por lo menos los programadores. En este sitio como que. No, no, no. Esas leyes de física como que no. No, no, no valen de nada porque. Hay viento todo el tiempo. Y sin embargo cuando yo tiro la flecha el viento no. Afecta a todos excepto la trayectoria de la flecha. De la flecha, curiosamente, no sé. Pero se lo achaco a que ya cuando tú entras te dicen, en este sitio todo es posible. Así que bueno, no sé. Pero hubiese sido bonito que tú intentes tirar como que la flecha. Y no, no llegues nunca donde tienes que llegar. Porque se va. Ah, ya te está. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Flecha explosiva. Mira acá ¡En serio! Vamos a ver si esta vez no me pasa la misma estupidez de ahorita capacitándome . ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Sí, no se... Ok No se rompió todo como pensaba Ah, hubiese sido chévere que me diera algo Estos retos se van a poner cada vez peor Estoy hasta nervioso, no puedo ni hablar Oh, mira que gufiao Vamos a poner, vamos a coger esto Escudo de caballero Por fin ya tenemos un escudo decente Que obviamente no lo voy a usar Hasta que Hasta que se me rompe el que tengo Este reto de ser Labrador de Wild me está haciendo recordar a los A los Survival Horrors No porque sea de horror Sino porque Estoy teniendo esa mentalidad de De que Hay que tratar de De ahorrar este Recursos, ¿no? Y usar lo que sea que encuentre No se, está interesante, ¿no? Nunca había sentido algo así en un Zelda Ni siquiera en los otros En los otros Trials de Wind Waker o Sol de Priest Si ya llegamos a un área intermedia Excelente Nivel 5 son intermedia Esta vez voy a coger esa Esta vez voy a coger esa Ven con papá Perfecto Y lo que voy a hacer es que no la voy a usar en ningún tipo de plato Si me matan de un cantazo de la nada Pues por lo menos que me reviva Y me dé una segunda oportunidad Aunque sea de escapar Pantalón iliano ¡Qué bien! ¡Al fin tengo pantalones! Estos retos son hardcore Porque ahora es que tengo un pantalón A todas estas Y he estado peleando desnudo Con razón Las bombas Bueno, o sea, obviamente Pero Como que no lo había planteado Las bombas me mataban de un cantazo Aunque tuviese casi toda la vida Y es por eso Ah, mira Otra vez hay pesas Ahí está Bueno, mi gente Yo voy a dejar el video aquí Aprovechando que estamos en una zona intermedia Creo que es un buen momento Para parar el video En el próximo video Vamos a continuar entonces Con lo que sería Toda esta zona intermedia De el Trial De las pruebas de la espada ¿No? Vamos a cocinar Vamos a prepararnos bien Para ver entonces Que otros retos Nos deparan de aquí en adelante Yo no quiero que estos videos Sean muy largos Yo podría seguir ahora mismo Y sería un video de una hora y pico ¿No? Pero no sé si eso es bueno o malo Hay gente que le gusta Como que consumir Let's Face De por lo menos 20 a 40 minutos Etcétera Así que Voy a aprovechar Voy a pararlo aquí Y continuamos en la próxima Sin ningún problema Que ya estamos aquí Estamos haciendo progreso Y voy a aprovechar Y voy a cocinar Voy a preparar unas comidas Y quiero estar bien chévere Para cuando Continuemos con La prueba Así que Nada Si estás todavía aquí Gracias por ver el video Si es la primera vez Que pasas por mi canal No olvides de dar like Suscríbete Y tú y yo nos vemos en la próxima Chao